hola qué tal estimados amigos de facebook youtube un saludo especial para todos ustedes y vamos a conversar algo que es importante ya que estamos en periodo de elecciones y hemos visto como los partidos de alquiler los movimientos políticos ponen a personajes conocidos y pocos conocidos en la política les prestan de alquilan el partido político para que puedan participar y estamos hablando a nivel de elecciones seccionales como alcalde prefectos concejales y las generales como son presidentes y asambleístas y hay que recordar que este código se llama el código de la democracia donde está todo el reglamento de elecciones y votaciones te recordarán que yo les puse un vídeo hace un tiempo atrás de cómo sería que para acceder a ser candidato aprobar un examen de conocimiento una prueba una prueba de conocimiento no vamos a pedir que sean por ejemplo aprobar el examen de astrofísica de harvard o la universidad de san petersburgo en astrofísica también los conocimientos generales para que así tener un filtro de tener gente medianamente consciente de lo que va a ser y no cualquier hijo de vecina como hemos tenido como lazo como moreno y etcétera así que aquí está mi propuesta de cómo sería cambiar el código de la democracia para esto tenemos unos segunditos aquí vamos vea artículo 20 un articulado que yo lo he hecho para evitar los partidos alquiler vean los casos de fotos de villavicencio de topic y demás personajes que les dan un partido político para participar entonces abro comillas artículo 20 el código democracia de mi código democracia porque eso no existe ojalá ojalá que se lo cambie para que sea así para ser candidato a las elecciones de elección popular asambleísta alcalde prefecto concejal el ciudadano debe ser militante con una antigüedad de tres años así es y para ser presidente el ciudadano deberá ser militante de forma seguida por cinco años entonces qué sucede con este articulado que ustedes están viendo aquí si esto existiera en el código de la democracia no existiría fernando villavicencio porque con el partido político de maría pablo el rumbo que se lo prestó que antes de la ruptura 25 horas construye no existiría foto sauce 9 o salchipapa con los partidos políticos avanza suma no existiría topic con el partido político prestado como lo social cristiano y así otros más porque para ser candidato asambleísta alcalde etcétera tiene que estar en un partido político militando mínimo tres años mínimo tres años por ejemplo si tú quieres ser candidato por la revolución ciudadana para asambleísta alcalde etcétera tú debes haber estado en una antigüedad mínimo de tres años en el movimiento revolución ciudadana si tú quieres ser candidato a la presidencia por el partido social cristiano tú tienes que haber estado mínimo cinco años de forma seguida continua como usted también en el reglamento en el partido social cristiano por cinco años para así ser candidato para presidente o vicepresidente que alguien me bueno ahí me olvide pero dice ahí se entiende muy bien que es el binomio presidencial tanto presidente como vicepresidente para ser candidato tienes que tener cinco años de antigüedad y para las demás puestos de elección popular alcaldía prefectura asamblea tres años con esto se las acaba pues la fiesta así es la fiesta el recreo relajo la feria de fe y alegría como también dice esta frase de prestar partidos políticos y meter a cualquier hijo de vecina que conoce y ojo vean si tuviéramos esto aquí les álvarez no hubiera sido candidato por la revolución ciudadana para la alcaldía guayaquil porque debería estar tres años y aquí les álvarez no tiene pues tres años en la revolución ciudadana recién este año se metió para así elegir y creo que se mejoraría mucho para las bases es decir las bases son los que están años y años y no les prestan atención y así evitar el alquiler de partidos políticos porque los partidos políticos se alquilan es por dinero o por cuotas políticas que se yo si villavicencio poniendo el ejemplo llega a ser presidente maría paula romo le dice sabe que yo te di mi partido tú me das algunos ministerios o los hospitales como le gusta tanto el repartir a maría paula rom hospitales ministerios etcétera vamos a mostrar la otra parte también para evitar la zapada porque ustedes saben que esta frase que dice echa la ley echa la trampa denme unos segunditos ahí está ver artículo 21 de mi código democracia los ciudadanos que cambien de partido político su tiempo va desde cero no cuenta la antigüedad del anterior partido político así es vamos suponiendo que villavicencio está con construye cinco años y ya se pelearon con maría paula romo y ya no ahora quiere irse al social cristiano o quiere irse a suma avanza entonces el sapo va a decir ve yo he tenido cinco años antigüedad pero no aquí está la ley bien clara si tú te vas de un partido político que ya han estado cinco años diez años lo que tú quieras si vas a otro partido político tú con tu tiempo inicia desde cero así es desde cero es decir si tú estás que se yo en el partido social cristiano te saliste y va ahora a la revolución ciudadana de correa tu tiempo comienza a ser tendrá que esperar que se yo citamos en el 23 quiere ser asambleísta tendrá que esperar hasta el año 2026 o si quieres ser presidente con la revolución ciudadana tendrá que esperar hasta el 2028 como dice la ley cinco años con esto evitamos mis estimados amigos la zapada de los partidos políticos de alquiler así es que cualquier partido con cualquier hijo vecina cualquier desconocido como estamos viendo villavicencio foto topic este señor noboa herbas me estás olvidando de herbas también que ahí alquiló un partido político así nos evitamos y creo que estarían ustedes de acuerdo conmigo de que tuviéramos mejor calidad de candidatos porque hay si verdaderos militantes verdaderos militantes verdaderas personas que sienten el partido político sea de izquierda derecha de arriba abajo el centro adentro como ustedes quieran llamarlo pero están ahí años militando y así las bases van a tener oportunidades porque porque ya no van a poder meter pues a cualquier hijo de vecina si vas a tener que llenar un listado de candidatos tienes que ver hacia las bases así mis estimados amigos tienen que ver hacia las bases porque no vas a poder escribir y cuáles son las bases los que están ahí de año creo que esto es una buena propuesta tengo bastante pero esto es una de las tantas para que usted se den cuenta de lo bueno así es de lo bueno de evitar los partidos o movimientos políticos de alquiler ya para evitar personajes desconocidos como villavicencio foto herbas etcétera creo que es una buena propuesta y todos ustedes están completamente de acuerdo conmigo de que debería debería ser así que un militante o ser candidato varios filtros no para tener una política decente varios filtros la antigüedad como le hemos dicho la antigüedad tres años para asambleísta alcalde y cinco años para presidente y además aprobar un examen de conocimiento como les toman a los que ingresan a la universidad que les toman en la universidad conocimiento general así básico por ejemplo cuántos cantones tiene el ecuador cuántas provincias tiene el país cuántos artículos tiene la constitución cuál es la función de la fiscalía cuál es la función de la asamblea así preguntas preguntas relacionadas con el tema que van a hacer por ejemplo de administración pública también cuál es el rol cuál es el papel de un municipio cuál es el papel de un estado ese tipo de preguntas para así el candidato llegue no el que llega tiene una idea de lo que va a hacer no cualquier hijo de vecina como ustedes le preguntan al aso cuál es la función de la asamblea nacional dice cero y recordemos que el aso este joven hace años atrás le preguntó cuánto costaba el litro de leche y no supo responder es decir un banquero no un banquero está totalmente alejado de la realidad del pueblo ecuatoriano no no sabe él no sabe el sentir no conoce las necesidades no sabía cuánto costaba el litro de leche que en ese tiempo estaba más o menos en en 70 en 65 centavos en ese tiempo el litro de leche ahora están en un dólar 10 un dólar 20 es conocimiento general para tener empatía con la gente creo que están todos de acuerdo conmigo con este mensaje así que eso es lo que les queríamos conversar muchas gracias por estar aquí que tengan un excelente día y escriban los comentarios que piensan de esto compartan para que llegue a más personas y nos vemos chao